El presidente de la República de Jamaica llegó al aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba con donativos para el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Residentes cubanos en la nación caribeña, colaboradores de la salud que allí ofrecen servicios, enviaron un volumen de jeringuillas y otros insumos médicos destinados para los centros asistenciales en función del nuevo coronavirus. Nuestros profesionales han estado recibiendo todos estos aportes, que si uno piensa que es poquito, cada poquito que llegue siempre va a ser un aporte y detrás de ese poquito siempre son miles de vidas los que estamos salvando en función de nuestros enfermos. Este gesto es parte de la ayuda humanitaria que otras naciones ofrecen a la mayor de las Antillas ante la difícil situación epidemiológica. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.